Bueno, hoy os traigo otro vídeo de algunas cosillas frikis que me he comprado y porque vi que el otro día el vídeo del mercado de San Antonio, pues no voy a decir que tuvo éxito tampoco se hizo viral ni nada, me da igual, me la pela pero bueno, quería compartir con vosotros las cositas chulas que me he comprado siempre relacionadas con Japón o que tengan algo que ver así que vamos allá Me he comprado unos cómics Nuestra pequeña historia Yukiko Nakamura es una estudiante de secundaria de 13 años que vive en una pequeña aldea en las montañas Debido al nuevo trabajo de su madre, la familia se ve obligada a mudarse a otra localidad lo que supone un cambio drástico en la vida de la chica quien tendrá problemas para adaptarse al ritmo más acelerado de la ciudad hasta que un día cualquiera el primer amor llama a su puerta y bueno, pues eran dos números solo yo fui a la tienda y dije recomiéndame algo y me dijo, esto te va a gustar y digo, pues me lo compro siempre compro en dos tiendas la primera sería en Smaug Comics en Barcelona están a Ronda Guinardó debajo de la plaza catalana no, no sé, ya pondré la dirección, que no me acuerdo ahora y si no en Planeta Comic, en Cosmic una tienda que lleva muchos años también en Barcelona que está en la calle Castillejos 200 y algo, luego lo pondré también pero bueno, últimamente lo compro ahí en Smaug y también me compré este bola de drag SD bola de drag, bola de dragón, Dragon Ball pues que este está en catalán que me gusta más a mí si no conocéis este manga es muy chulo es digamos la historia de Dragon Ball la misma, exactamente la misma historia guión de Akira Toriyama pero los dibujos, veis, son en rollo cabezón rollo SD de ahí el nombre y es muy divertido porque es como la historia que ya conoces de sobras pero en versión súper resumida se saltan todo el relleno y es muy cachondo porque además incluso te meten guiños a cosas que pasarán en el futuro y te hace gracia porque tú ya las sabes o sea que si no has visto o has leído Dragon Ball no te aconsejo que te lo leas porque hay spoilers hay spoilers dentro del propio cómic pero es muy divertido y bueno, esto sería en relación a las cosas que me he comprado de cómics y cosas para leer que se me están empezando a acumular ya ¿qué más me he comprado? me he comprado bueno, no sé si os habéis fijado ahí detrás pero últimamente me he aficionado a las gorras uy, que se mueve la cámara, perdón últimamente me he aficionado a las gorras yo que odiaba a muerte las gorras planas hace poco pues mira, me dio por comprarme una y ahora no puedo parar aunque la verdad es que no me las pongo mucho esta sí que me la pongo más me la pongo para trabajar para salir a la calle y todo pero me gustan más tenerlas colgaditas y tal y bueno, depende de lo que lleve puesto pues me pongo una, me pongo otra y esta la guardo aquí pero bueno ayer fui a una tienda blogshop por el centro de Barcelona fui a comer al restaurante Tokio Sushi muy chulo por cierto y haciendo tiempo pues vimos esta tienda blogshop.es pues tienen todo una tienda así de ropa ancha hip hop, etc tienen muchas gorras muchos pantalones camisetas está muy guay pero vi este gorro y me enamoré este cuando vaya a Japón me lo pondré para protegerme del solete no sé mola, ¿no? está chulo me gusta mucho me lo voy a poner mucho este verano y también me he comprado que será que será ya os lo digo es otra gorra pero mola mucho esta gorra sí que es japo marca oficial o sea, no es que sea la marca oficial porque sí es que la marca se llama así oficial y nada si alguien me puede decir lo que pone se lo agradecería porque hay mucho proyecto de Japón pero yo no sé japonés así que aunque bueno de aquí a poco el canal lo mismo sufre no un cambio pero empezó a subir un tipo de contenido bastante divertido en el cual quizá podamos aprender un poquito de japonés estad atentos porque esto va a molar y nada pues estas son las cositas que me he comprado espero que el ventilador no haya molestado mucho al ruido pero es que me estoy moriendo de calor macho aquí no se puede estar y la gorra pues oye, está chula, ¿no? era la última digo, esta para mí y lo he dicho esta gorra seguramente se quede ahí colgada de hecho voy a colgarla a ver si el micrófono me llega me he comprado un alargador de micrófono así me puedo alejar joder qué pasada se ha caído el gancho pues la cuelgo ahí y bueno me están hablando por telegram y eso quiere decir que el vídeo ya se tiene que ir terminando así que nada nos vemos en otro vídeo nos vemos en twitter en facebook en instagram nos vemos en todos lados gracias por seguir proyectos japan un beso muy fuerte un beso muy fuerte